Un misterio que tú me moverás Con tu cuerpo entero no tendrá final No, 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 no Que tendrás de amor No quiero parar Te deseo y basta hasta el amanecer Tú eres una bruja Tú eres una bruja Tú eres una loca Una bruja sin sentimientos Tú eres una bruja Tú eres una loca Y tu cintura me provoca Tú eres una bruja Pero no me importará Una bruja sin sentimientos Dime qué es lo que tú quieres Que te dé Pidele a Chango Para que te sientas bien Desde la África vinieron Y entre nosotros quedaron Por eso pidele a tu santo Pidele a tu santo Oye voy a preguntar aquí a ver Y donde están los especuladores ¿A dónde? Así Y donde están los especuladores Vargas a la brindelfesas Y donde están Y yo te estoyделa a tu santo Y ahora soy el rey y funciona bien. Y Gema 4 conmigo aquí. Y ahora soy el rey y funciona bien. Y si misma. Y ahora soy el rey y funciona bien. Y si nada bien. ¿Por qué, Gema? Y ahora, chiquita de arriba de la bola, либо de la bola. Fue el arroyo que es película. Así lo dicen todas las cepillas. Fue el arroyo que es película. Puede para las cosas y dejas prevé boberías. Yo sé que tú eres, yo sé que tú eres Si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo Ay qué miedo, si tu mirada matara Si tu mirada me mata, me arrebata Si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo Ay qué miedo, si tu mirada matara Hola Lola, no estás muy buena, justo que bola Voy a tocar la bola de tu corazón A tirarme en la chiqueta y convertirlo en un patato de gorrón Lola, Lola, esta es mi buena punto que bola Bailola y Lolita Voy a publicar tu foto en la prensa Voy a publicar tu foto en la prensa Voy a publicar tu foto en la prensa Para que la gente de tu barrio sepa a quien se enfrenta Voy a publicar tu foto en la prensa Voy a publicar tu foto en la prensa Pisa tu nombre porque me piensa Y no porque me lo hayan dado Ni nos hayan presentado Y los momentos que me dicen que tú piensas en mí De lo que yo me llevaría una mala decepción Me moriría y no aguantaría Y con la rechaza linda mía Que me cae agua fría Me moriría